De las calles más importantes aquí para toda la gente aquí que va a Huacao, que va a Tejocote, va a varias cosas. Esta es una de las obras más importantes, hasta ahorita, de las más importantes que pueda haber, porque esta obra se hizo con mucha calidad gracias al presidente Omar Vega Calderón, que puso todo su esfuerzo para que esto se hiciera realidad. La pavimentación de la calle Francisco I. Madero es un compromiso cumplido por parte de la Administración Pública 2021-2024. El beneficio directo es para ustedes vecinos de esta calle y el beneficio indirecto es para todos los habitantes de nuestro municipio. ¡Enhorabuena Santa Anamaya! Por el bienestar de nuestros ciudadanos, seguiremos trabajando con todo el corazón. ¿Qué le parece? ¿Cómo quedó? ¡Magnífica! ¿Está muy contenta? Sí, claro. Eso, me da bien harto gusto, ¿eh? Sí, es bueno. Me da bien harto gusto. Desde que yo me acuerdo del niño era puro lodo. Después vino una administración, le pusieron piedra, o sea, empedrado. Después vino otra administración, le puso concreto por encima, sin quitar la piedra. Después vino otra administración, quitó todo y se puso lo que se quitó actualmente, víctimamente. Luego, muy poco, pero sí hace mucho tiempo, muchos años. Ninguna obra como la de hoy la habían hecho en esta calle. Y esta vialidad es sumamente importantísima, la entrada y salida al pueblo. ¿Por qué? Porque conecta, como decía el presidente, a la tenencia de Huacao. A la comunidad de La Ladera, a la comunidad de Tefocote, a la comunidad de Las Cruces, a la comunidad de Mesa Rica, a varias comunidades. Y por eso es bien importante. Y sí estaba muy obligada, totalmente obligada. Obras como esta, dice atrinadamente el presidente hace un momento, y yo lo repito, valen la pena, y es la imagen del municipio. Es lo que queremos los habitantes del municipio, es el futuro que queremos los habitantes. Se extrañaban aquí. Y gracias a Omar nuevamente, por este gran esfuerzo que ha hecho, porque Santa Ana Maya, el municipio, merece crecer. Y con Omar se van a hacer cosas grandes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Weil de los habitantes! ¡Claro! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Pamána! ¡Hasta la próxima!